La tercera temporada de Love, de A.T. Robots ha dejado a todos con ganas de más, pero hay una historia en particular que ha capturado la atención de los espectadores, Mal Viaje. En este fascinante cortometraje, somos llevados a un viaje de fantasía y terror en medio del océano, donde la lucha por la supervivencia lleva a la tripulación de un barco a sacar lo peor de sí mismos. Es una historia que te mantendrá al borde de tu asiento desde el principio hasta el final. La animación es impresionante, con escenas que parecen sacadas de un sueño, y una banda sonora que te transporta al mundo de Mal Viaje. Los personajes están perfectamente desarrollados, cada uno con su propia personalidad y motivaciones, lo que hace que la historia sea aún más cautivadora. Si te gusta la fantasía oscura y el terror psicológico, Mal Viaje es una historia que no querrás perderte. Así que prepárate para adentrarte en el océano y enfrentarte a tus peores miedos mientras luchas por sobrevivir en este viaje emocionante e inquietante. Una tripulación de un barco de caza es atacada por una criatura marina gigante, cuya inteligencia y tamaño representan una amenaza mortal para todos. El Tanapot, así se llama esta bestia, comienza su aterradora tarea estripando a la tripulación del barco, dejando solo a unos pocos sobrevivientes. El capitán del barco, Taurin, toma la decisión de enviar a un voluntario debajo de la cubierta para averiguar más sobre la criatura y cómo detenerla. Para seleccionar al voluntario, se propone que se haga un sorteo al azar. Sin embargo, cuando un miembro de la tripulación enciende la llama del motín, el plan cambia y se decide que el propio capitán se enfrente al Tanapot. Lo que sigue es una emocionante lucha por la supervivencia, llena de giros inesperados y un final sorprendente. Los espectadores serán llevados a una aventura llena de emociones y misterio, donde la lucha por la supervivencia es más importante que nunca. El gigantesco crustáceo exige que lo lleven hasta una isla para satisfacer su voraz apetito, pero su objetivo es devorar a todos los habitantes del lugar. Taurin, sabe que no puede permitir que esto suceda y toma la decisión de engañar al Tanapot llevándolo a una isla desierta en lugar de a una poblada. Esta lección implica grandes riesgos, ya que el Tanapot podría descubrir el engaño y matar a toda la tripulación. Además, debido a que el crustáceo necesita seguir alimentándose, se requiere sacrificar a más miembros de la tripulación para mantenerlo satisfecho durante el viaje. El gigantesco crustáceo exige que lo lleven hasta una isla para satisfacer su voraz apetito, pero su objetivo es devorar a todos los habitantes del lugar. Taurin, sabe que no puede permitir que esto suceda y toma la decisión de engañar al Tanapot llevándolo a una isla desierta en lugar de a una poblada. Esta lección implica grandes riesgos, ya que el Tanapot podría descubrir el engaño y matar a toda la tripulación. Además, debido a que el crustáceo necesita seguir alimentándose, se requiere sacrificar a más miembros de la tripulación para mantenerlo satisfecho durante el viaje. Taurin se enfrenta a una difícil elección, pero cree que es mejor sacrificar a unas pocas personas para salvar a toda una ciudad. Para lograr su objetivo, Taurin hace todo lo posible para mantener contento al Tanapot y asegurarse de que no se dé cuenta del engaño. A pesar de los riesgos, Taurin y su tripulación hacen todo lo posible para mantener el control de la situación y asegurar que todos sobrevivan a esta aterradora experiencia en alta mar. Taurin se da cuenta de que la única forma de salvar a la ciudad es sacrificando a toda su tripulación, así que comienza dándole de comer a los conspiradores al Tanapot. Taurin se queda pensando en su plan para detener al gigantesco crustáceo y proteger a las personas inocentes de las islas cercanas. Decide que la única manera de hacerlo es destruyendo a la criatura antes de que llegue a su destino final. Al final, Taurin mientras conversaba con el Tanapot, enciende el aceite de ballena que tienen a bordo. Rápidamente el Tanapot se da cuenta de su plan y empieza a atacarlo, mientras el barco explota en mil pedazos. Taurin logra escapar y a lo lejos visualizar como el Tanapot ardía entre las llamas. La explosión causa una gran conmoción en el mar y una gran nube de humo y escombros que cubre el área. Esta vez no se celebra, pues su plan tenía consecuencias terribles. Había sacrificado a sus compañeros para lograr su objetivo. Se promete a sí mismo nunca más tomar una decisión tan difícil y espera poder encontrar una manera de reimirse. La acción de Taurin de quemar al Tanapot y sus crías puede ser vista como una solución necesaria para proteger a la población de la isla Paiden. Pero es importante recordar que la vida de cualquier ser vivo, incluso una criatura peligrosa, debe ser respetada y protegida siempre que sea posible. En resumen, la toma de decisiones difíciles en situaciones extremas puede requerir sacrificar a algo o a alguien. Pero siempre es importante actuar de manera ética y justa y buscar soluciones que no dañen, innecesariamente a ningún ser vivo. Gracias por seguirnos y esperamos que disfruten de nuestros videos. No olviden darle like y suscribirse para no perderse ninguna de nuestras publicaciones. Nos vemos pronto en Top Series. No olviden darle like y suscribirse para no perderse ninguna de las notificaciones.